El cobarde ultraje que padeció este adolescente desencadenó una enardecida reacción de la población de Balaboyo el pasado 13 de febrero. Los dardos apuntaron contra el exregidor Leonidas Mayhuasca y sus familiares. Recuperada por el aborto incompleto al que fue sometida, la menor rompió su silencio. Su escalofriante relato ha quedado plasmado en sus denuncias, que extrañamente están paralizadas. Me siento todavía un poco mal. ¿Qué te duele? ¿Qué te afecta? Me duele la parte de acá abajo y me duele el pecho y la cabeza. O sea, te duele básicamente el vientre. ¿Y podría ser a raíz de...? Del aborto que me ocasionó la señora Jeanette Mayhuasca. Ratificó que fue violada por el sujeto en reiteradas veces. Mi mano me agarra así y mi mano me dobla para atrás y me lleva hacia arriba, me jala. Y ahí es donde él me ha agarrajado a mí. Ya. Y fue obviamente a la fuerza. Sí, me agarra fuerte y en el momento que yo estaba esforzando, él me hizo llegar un puñete acá en el seno izquierdo. Me hizo llegar y a raíz de eso yo tengo mal acá. Pero porque él venía a mi colegio. Yo le miraba, venía y yo me escapaba. Tenía miedo, yo le desviaba a él. Pero él venía. ¿Eso ha ocurrido entre los meses de septiembre, octubre? Octubre. Como para congraciarse le regaló un celular. Me dio y yo no quería recibir. Él me agarró mi mano, me dio, me dijo, con esto no vas a decir ni a tu papá ni a tu mamá, porque ya sabes que te va a pasar. Así me dijo. ¿Y a través del celular te controlaba más? Sí, llamaba, pero yo no le contestaba. Antes que se note el vientre de su gestación y con el fin de opacar el escándalo, entra a tallar la abogada Janet Mayhuasca, hija del presunto violador, quien la induce a someterse al aborto. Ella es donde me lleva y la doctora era morayna. Y me pone una inyección y dos pastillas bajo la lengua y yo me quedé inconsciente. Me quedé dormida en la camilla, pero sí sentí cuando me introdujeron un aparato. Según los diagnósticos médicos, le realizaron un aborto incompleto. Permaneció internada en el hospital con un severo cuadro de septicemia. Y cuando yo empezaba a hacer esfuerzo para levantarme, no podía porque sentía que todo de acá se me iba para abajo, me absorbía. Y yo empecé a gritar y gritar. O sea, yo dije, me dolía, me duele, me duele y nadie me hacía caso. La señora Janet me dejó, se fue y regresó cuando yo estaba ya tirada. Entonces, el 20 de media hora estaba tirada en la camilla para que me pasara el dolor. Los desalmados le prometieron de todo. Ahora ya parece, yo te voy a dar los 15 mil soles, te vas a callar, no vas a decir nada para que tú sigas adelante con esa plata, me dijo así la señora. Ella se apreció. Hasta por último me dijo que iba a ser mi madrina de matrimonio. Ella sí me dijo. ¿Y qué te dio a cambio de todo lo que te ha prometido? ¿Qué te dio? No me dio nada. No me dio nada. A pesar de haber vivido esa pesadilla, ella y sus padres fueron denunciados por extorsión. Curiosamente, esa denuncia sí avanza a la velocidad de un rayo. Yo lo que pido es justicia. Meterle preso, que paga. Yo las autoridades que me miran, hoy que estoy así, yo no tengo plata, yo no tengo, estoy pobre, yo he trabajado, tanto como mi esposo, yo los dos hemos trabajado. Indignada por semejante ultraje, claman imparcialidad a quienes investigan las denuncias. Lo único a todo Huancay, a todo el pueblo que me apoyan, justicia. Meterle que paga en la casa de Leónidas Mayahuasca por violador. Los vecinos mostraron su solidaridad contra la familia agraviada. Que le suceda a la clase, a esta familia, puesto que el señor, yo particularmente conozco cómo viven, cómo conozco lo que ellos, acá la gente ha aprovechado la necesidad de trabajo. Es incierto el futuro de esta menor, quien cursa el tercer grado de secundaria. Con una mirada melancólica afirmó que en varias oportunidades pensó ponerle fin a todo el sufrimiento que padece. No podía dormir, todos los días me despertaba a la una de la mañana. A llorar. Sí, lloraba y me venía el sudor, sudaba fuerte.